De acuerdo, Torrecuadrada. Su hijo nunca hubiera caído en eso si no fuera porque alguien le ha inducido. Pero piense que tenemos que obrar con mucha cautela. Lo que sí sería peligroso es que esto se convirtiera en un escándalo. Tenga usted en cuenta que su hijo ha aparecido en toda la prensa hace unos días como un héroe. Yo soy el primer interesado en defender mi honor. Y el de mi familia. Pero no podemos consentir que esos corruptores sigan actuando impunemente, por mucho que les protejan todas esas leyes democráticas. Cuidado, cuidado. No se meta usted en terrenos resbaladizos. Ya ve que el gobierno socialista trata de llevarse bien con nosotros. El ministro del Interior se pasa el día haciéndonos alabanzas. Y Felipe González también. Vamos, que se nos elogia más que cuando estaba el caudillo. Ya. Pero eso es porque nos tienen miedo, no por otra cosa. De todas formas, a mí lo que me preocupa en estos momentos es mi hijo. Quiero que vuelva a casa. Y encontrar a esa gentuza que lo ha enviciado en la droga. En eso estamos totalmente de acuerdo. Mire, le voy a presentar al teniente Alcántara. Lleva muchos años trabajando en la brigada de estupefacientes y se conoce muy bien todo ese mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.